¡Atención los araucanos! Llegó el expolicía amigo Hoy candidato a la cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo Y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Sara Benayenta Me estamos contigo Amigas y amigos del departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden Este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca Y el municipio de Arauca Se encuentra en el atolladero Más grande de su administración En los últimos años Y los responsables No buscan una solución En el actual periodo administrativo El alcalde y los concejales De las mayorías Se la han pasado Entre ripirrapes El municipio de Arauca No sale de ese atolladero Que lo han llevado La dirigencia política Por disputa del poder Y hoy en día Está sumida En los hurtos Drogadición Bandas delincuenciales Microtráfico Y jóvenes Que han querido llegar A los grupos Al margen de la ley Porque no hay oportunidades De trabajo Para ellos El alcalde de Arauca Benjamín Socadagüí No ha buscado La forma de sacar Al municipio Que la ministra De estas plagas Que lo tienen invadidos Y solo se ha dedicado A un rifirrafico En el grupo mayoritario Del consejo municipal De Arauca Un consejo municipal Que se la pasan Como perros y gatos Es más Al parecer Parecen los dos grupos Al margen de la ley Que más se odiaron En este país Como lo fue La guerrilla Y los paramilitares Y mientras tanto El pueblo llevando del bulto Una salud Que está en cuidados intensivos Una E.S. Jaime Alvarado y Castilla Que no despega Ni con los cohetes Que le han enviado Los recursos de esta E.S. Que se desconocen A dónde han ido a parar Esta E.S. Que tiene más planta De personal administrativa Que de prestación De los servicios Para poder facturar Por la prestación De los servicios Ahora invadida De los hermanos venezolanos Que buscan Cómo rebuscar El sustento diario Para poder llevarle Un plato de comida A sus hijos Y que hoy son llevados Nuevamente A su país Un comercio Que se encuentra En la quiebra Contratista Que cobran Sus anticipos Y compran En otras ciudades Pero menos En Arauca Por estos días Solo se ve la disputa De algunos candidatos Para poder obtener Dos curules En el Congreso De la República Y otros candidatos Al Senado Pescando votos Y luego que ganan Se olvidan de Arauca La tierra del joropo Y la puerta de la libertad Quedan dos años De la administración Municipal actual Y aún continúa La guerra Entre alcalde Y algunos concejales Y mientras tanto El pueblo Que se lo lleve Ustedes ya saben quién El municipio de Arauca Seguirá como El cangrejo Si el alcalde No se amarra Los pantalones Antes que le termine Su administración Para sacar al menos Un poco de esta crisis A la capital araucana Porque si no Pasará por la alcaldía De Arauca Sin penas Y sin gloria El municipio de Arauca El municipio de Arauca